Hola chicos, hoy vamos a hablar acerca de todo lo que debemos conocer de los gimnasios y medallas Pokémon en este juego Padventures. Lo primero que tenemos que saber antes de enfrentarnos es que los Pokémons que tienen los líderes de gimnasio no son muy fuertes y no logran tener grandes estrategias de ataque, así que puedes llevar variado de lo mejor que tengas y ya. Nuestras medallas vamos a poder encontrarlas en nuestro perfil, exactamente en la pestaña que se llama Sumari. Ahí es donde vamos a poder verlas, ya sea que las tengas ganadas o no. Recuerda que esto se laguea un poquito, así que no te desesperes. Ahí está, mira, yo no tengo las de Oden, como puedes ver están en gris, pero tengo todas las de Kanto y todas las de Yoto. Yo sé que te estás preguntando, aparte de para obtener las medallas, ¿para qué otra cosa me sirve derrotar a los líderes? A ver mi rey, a ver mi reina. En primer lugar, antes que nada, para dejar en claro que somos las más perras y que dominamos el área. En segundo, es que al derrotar los ocho líderes de Kanto, te van a dar una Yellow Box. Y al derrotar los ocho líderes de Yoto, también te van a dar otra Yellow Box. Recuerda que las Yellow Box, te puede salir una cosa random de estas de aquí de la imagen. La forma en la que tienes que hablarle a los líderes de gimnasio será Hi, Duel, Yes. También te comento que por ahora solo hay gimnasios en Kanto, Yoto y Oen. Así que vamos a iniciar con los de Kanto. La primera es Erika y se encuentra en el centro de Celadon. Para entrar tenemos que hacer un poco de Qt, así que lleva contigo un Pokémon que tenga esta habilidad. Los Pokémon de Erika son tipo planta, así que intenta llevar fuego y volador, ya que es lo más recomendable. Al ganarle a ella, vamos a recibir la medalla Arcoiris. La segunda es Sabrina, que se encuentra en Zafron. Ella tendrá Pokémon tipo psíquico, así que tú lleva fantasma y siniestro si es que tienes. Al ganarle recibiremos la medalla Pantano. El tercero es Giovanni, que se encuentra en Viridian. Él tendrá Pokémon tipo normal, así que la recomendación son tipo lucha y un hielo o eléctrico para el Pidgeot que él tiene. Al ganarle vamos a recibir la medalla Tierra. El cuarto se trata del Teniente Surge y se encuentra en Vermilion. Él sacará Pokémon tipo eléctrico, así que lleva tus tipo tierra si es posible. Al ganarle vamos a recibir la medalla Trueno. El quinto se trata de Blaine, que se encuentra en Cinnabar. Él nos enfrentará con sus mejores Pokémon tipo fuego, así que intenta llevar Pokémon tipo agua, roca o tierra. Al ganarle recibiremos la medalla Volcán. La sexta líder de gimnasio es nuestra querida Misty. Ella se encuentra en Cerulean y como ya sabemos tiene Pokémon tipo agua. Así que lleva tus mejores eléctricos y planta. Al ganarle recibiremos la medalla Cascada. El séptimo es el chico amable Brook, pero aún así vamos a tener que darle con todo. Él se encuentra en Pewder y tendrá Pokémon tipo roca. Así que lleva tus mejores tipo agua, planta, tierra, acero o lucha. Al ganarle recibiremos la medalla Roca. El último, pero no menos importante, será Koga. Este se encuentra en Fucsia. Es el único que está un poco más escondido, así que pon atención al video. Él tiene Pokémon tipo veneno. Así que te recomiendo llevar tipo psíquico o tierra. Al ganarle recibiremos la medalla Alma. En Yoto, ahora nos vamos a encontrar otros ocho líderes de gimnasio, los cuales son... Chok, que se encuentra en Cianwood, que tiene Pokémon tipo lucha. Así que lleva tus mejores Psíquico, Volador o Hada. Al ganarle recibiremos la medalla Tormenta. El siguiente es Fashner, que está en Violet y necesitaremos un Fly para poder llegar hasta él. Él tendrá solo Pokémon tipo volador, así que te recomiendo llevar Eléctricos y Roca. Al ganarle recibiremos la medalla Cephyro. Después tenemos a Price, justo enfrente del centro Pokémon de Mahogany. Él tiene Pokémon tipo hielo, así que prepara un Roca, fuego. Lucha o Acero. Al ganarle recibiremos la medalla Glaciar. En Azalea encontraremos a Buxi, que como su nombre lo dice, nos enfrentará con Pokémon tipo bicho. Así que te recomiendo usar Fuego y Volador. Al ganarle recibiremos la medalla Colmena. La siguiente es Whitney en Goldenrod y ella es una de las más difíciles de enfrentar. Así que usa lo mejor que tengas. La recomendación contra sus Pokémon tipo normal son Lucha, Acero o Veneno. Al ganarle recibiremos la medalla Planicie. Y tienes que reloguear y hablarle de nuevo para que te la dé. En Ecruteac encontraremos a Morty, pero no sin antes completar el laberinto que tiene para nosotros. Esta es la forma de cruzarlo. Ponganle pausa para que puedan ver la imagen mientras hacen el laberinto. Y les sugiero, de todas formas voy a dejar el link de la imagen acá abajo. Y les sugiero que pasen usando el teclado numérico de su teclado, valga la redundancia, caminando en diagonal. No sé si me entienden. Que es el 7, el 9, el 1 y el 3. De esta manera. Ahí usa el 7 y ahí usa el 3. Ok. Esa es la primera forma. Y si no se les puede activar, porque creo que hay algunas personas que no lo logran hacer o que no lo logran entender. Simplemente lo único que tienen que hacer para caminar en diagonal es arrastrando su charácter hacia el lado en el que deben de caminar. Y lo va a hacer diagonalmente. Ahí vieron, me voy a arrastrar hacia atrás, hacia adelante otra vez. Y ese sería el segundo tip. Morty usa Pokémon tipo fantasma, así que tú puedas llevar fantasma o siniestro contra él. Al ganarle vamos a recibir la medalla niebla. La penúltima se trata de Jasmine que está en Olivine. Para duelear con ella necesitamos llevarle unos ítems que son 20 Chicorita Leaves y 25 Chesto Berries. Le diremos Hi, Mission, Yes, Mission, Yes. Y ya luego vamos a poder pedirle que nos agarremos a Pokémodrazos. Ella va a usar Pokémon tipo acero, así que lleva tu mejor fuego, lucha o tierra. No olvides un eléctrico de preferencia para Skarmory o obligatoriamente un fuego para poder derrotarlo. Al ganarle recibiremos la medalla mineral. Y por último tenemos a otra poderosa que es Claire en Blackthorn. Así es, arriba las viejas. Y ella usará Pokémon tipo dragón. Así que te recomiendo llevar Hada, dragón, hielo y para su Charizard te recomiendo un agua o un eléctrico. Al ganarle a ella recibiremos la medalla dragón. Bueno, ya que llegamos a esta parte en la que vamos a tener que ver los spoilers de los gimnasios de Owen, tú dirás, esto ya no me sirve. A ver, detente. Detente, porque los gimnasios de Owen dan medallas. Y aparte vas a ganar la posición del más chingón del condado. Porque ni siquiera yo los tengo. Y si tú los tienes vas a decir, vaya, soy mejor que Lani, ¿sabes? Bueno, aquí te dejo los spoilers, chécalos. No sé qué Pokémon salen ni qué nivel están, pero te voy a dar la mejor información. En Rusboros se encuentra Roxanne. Ella tendrá Pokémon tipo roca. Y al ganarle nos entregará la medalla piedra. En Dewfort nos agarraremos a Pokecachetadas con Brawly, el cual tiene Pokémon tipo lucha. Y al ganarle nos dará la medalla puño. En Mawville nos encontraremos con Watson, el cual tiene Pokémon tipo eléctrico. Así que nos agarraremos a Electrovergazos hasta que nos entreguen la medalla Dínamo. En Lava Ridge, a la derecha del centro Pokémon, nos encontraremos a Flanery, ya bien caliente con sus Pokémon tipo fuego para unos duelos Pokémon. Al derrotarla nos va a entregar la medalla Calor. El cuarto es Norman, que se encuentra en Petalburg, el cual tiene Pokémon tipo normal. Y al derrotarlo nos entregará la medalla Equilibrio. En Fortree encontraremos a la hermosa Winona, que nos sacará Pokémon tipo volador. Y al ganarle nos entregará la medalla Pluma. Los penúltimos son Tate and Lisa en Mosdip. Ellos usarán Pokémon tipo psíquico y nos entregarán la medalla Mente. El último se trata de Juan, el cual tiene una entrada un poco peculiar a su gimnasio. Necesitaremos un Pokémon con Surf. Y debajo de una cascada tenemos que recorrer un pequeño camino, volver a subir y ahí lo encontraremos. Él tiene Pokémon tipo agua y al derrotarlo nos entregará la medalla Lluvia. Eso sería todo por ahora. Nos vemos en el próximo video. Y espero que un día me cuenten que ya tienen sus medallas de O en Yoto y Canto. ¡Chau, chau!